La vida es por niños sin mal, sin hogar, sin hogar, sin ausencia quebrar, la vida me clama, la vida me clama. Hombre de un puro dolor, vigente y amor, todo abriendo en fogatas, la vida me clama, la vida me clama. Vamos por la libertad, no dejemos pasar, sin violencia ensaciada, la vida me clama, la vida me clama. Gente que no haya rincón, ni respuesta de amor, que no es de la encallada La vida reclama, la vida reclama Perfugos tirados al mar, de la infamia total, que no ha sido olvidada La vida reclama, la vida reclama Soy el que planta la flor y defiende el amor Se rompe y avanza, la vida reclama, la vida reclama En la locura imperial, la pobreza es el mar Que se andata y se mata, la vida reclama La vida reclama En el agenado el amor, la codicia el cañón Y la gente reclama, la vida reclama Soy el que quiere vivir, el que quiere seguir Levantando su casa, la vida reclama, la vida reclama La vida reclama, la vida reclama Aquí brillan la paz, bendiciendo sus almas La vida reclama, la vida reclama En el agenado el amor, la vida reclama En el agenado, la vida reclama, la vida reclama Matarán, matará, como quieras llevar La vida reclama, la vida reclama La vida reclama, la vida reclama Muy bien.